Un apagón sorprendió a ciudadanos de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La Comisión Federal de Electricidad reportó por medio de su cuenta de Twitter que alrededor de las 11 horas se registró una falla en la línea de transmisión de Tabasco que abastece a Campeche. La falla provocó interrupciones de más de una hora. La dependencia pidió a la población tener paciencia, pues laboran para restablecer el problema y enfatizaron, no es necesario reportar fallas. Hasta el primer corte a la una de la tarde con 15 minutos, la CFE reportaba 70% de restablecimiento del servicio de los usuarios afectados. En su cuenta oficial, la Comisión Federal de Electricidad reportó que esta falla afectó a un millón 700 mil clientes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias!